Hola a todos, oigan no olviden suscribirse a este canal, llegue un nuevo video cada semana y ya mismo llegamos a los 700 mil suscriptores Gracias, esto se va a poner bueno, chao Suscríbete baby Apenas sale el sol y ya me está doliendo En mi cabeza solo existen mareos Yo no creo que estábamos bebiendo Si yo no he tomado O eso yo recuerdo Dice el amor aleja Que si un amigo se acerca Y te ofrece una copa Tú te debes alejar Dice el amor aleja Que en cambio si tú le aceptas Solo después de un rato como agua Lo beberás No creo que yo estaba tomando Ahora nos dicen Ahora nos dicen Borracho a los cuatro ¿Dónde está mi saco? No creo que yo estaba tomando Ahora nos dicen Ahora nos dicen Que en borracho a los cuatro ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero un encebollado Quiero un encebollado Quiero un encebollado Espero que nada haya gastado Si apenas ayer me habían pagado Un boom boom me resuena Recuerdo una sirena Que raro que es lo que habrá pasado No recuerdo El Jorge estaba llamando a su ex Que borracho ha estado El Pepe coquetando a un hombre El llampi a golpe se quería ir Contra la pared del baño Y en cambio a mí estaban Yo Dejándome embalar No creo que yo estaba tomando Ahora nos dicen Ahora nos dicen Borracho a los cuatro Creo que me han tatuado Creo que yo estaba tomando Ahora nos dicen Ahora nos dicen Borracho a los cuatro Me siento mareado Quiero un encebollado Quiero un encebollado Quiero un encebollado Pa' quitarlo borracho Dice la moraleja Que si hay amigos y fiesta A la mañana siguiente Muchos memes obtendrá Dice la moraleja Si se hace la estrecha Esa es la que primerito De noche va a pecar No creo que yo estaba tomando Ahora nos dicen Ahora nos dicen Borracho a los cuatro Con quien me he besado No creo que yo estaba tomando Ahora nos dicen Ahora nos dicen Borracho a los cuatro Todo me he gastado Y encima me he endeudado Y encima me he endeudado Quiero un encebollado Pa' quitarlo borracho No entiendo Por qué me pasa esto a mí Suscríbete baby Responde Porque siempre eres así Y Porque el vecino Me ha llamado a mí Tengo más de treinta Llamadas perdidas Así lo que hizo el tequila mami ¿Dónde está mi esposa? No, no señor Le juro que aquí no ha pasado nada Le prometo Ay, lo que pasó anoche Fue increíble En este No, no, no No hice nada con su esposa señor Ay, ¿por qué en todas las parodias Tengo que terminar corriendo? ¿Qué mierda? Ay, suscríbanse Aquí les dejo la bolita Para que se suscriban Y aquí están las otras parodias Y el video de mis otros Que del Ay 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 Ay